Salud, compañeras. Salud. No molestar nuevamente. ¿Cómo andan? Cuéntenme, antes de empezar con el no molestar, ¿cómo estuvo la semana? La semana fue un desastre porque... ¡Eh! De verdad, de verdad, yo creo que volvimos a cero, involucionamos totalmente porque hay una cosa que es, puede estar el hotel sucio o limpio, pero que no puede faltar el respeto. Y esta semana fue una semana donde me faltaron el respeto todo el tiempo. Vas a tener consecuencias. Ponete a limpiar. ¡Esta está! Es un salvaje. Es una semana donde me siento, la verdad, muy frustrado. Me duele, me duele porque uno hizo mucho y fueron de lo peor, pero bueno, esto creo que va a dar lugar a cambios que vamos a hacer la semana. Se te ha enojado, ¿en serio? Estás como ofendido. Porque te falta el respeto. Eso ya es el límite. Hubo varios esta semana, porque como dice Gabriel, es verdad, que esta falta de respeto a la tarea, al trabajo bien hecho, al profesionalismo, a hacer las cosas bien hechas. En la cocina pasó algo parecido. O sea, se terminó el tiempo. ¡Bien! No, qué bien. Mirá lo que es esto. Todo el tiempo repetir las órdenes, repetir las clases, repetir las recetas. Ya pasó mucho tiempo. Cambia. Tuviste problemas con una receta súper simple de un sándwich que no lo podían resolver. El famoso club sándwich que hay en todos los hoteles, que tiene una complejidad, pero tampoco tan grande. Cinco personas para hacer un tostado y lo hicieron mal. El tiempo no lo cumplieron. El tomate lo cortaron mal. La lechuga la cortaron mal. Bueno, yo debo decir que, al contrario, esta semana conmigo rindieron muy bien. Es así. La huerta está dando los primeros frutos, o mejor dicho, las primeras hojas de lechuga ya están. Por eso, trabajaron bien. A diferencia de lo que pasa con Gabriel o con Cris, en donde es el día a día. Acá entendieron que las plantas necesitan tiempo y ahora se empieza a ver. ¿Por qué decís así que no? Y qué sé yo, no sé. Yo no veo que esta gente pueda hacer nada bien últimamente. ¿Ya tienen definido quién es el peor staff de la semana? Sí, tenemos definido tres nos gustaría, pero no se puede. Así que vamos a elegir una sola de las personas, pero la tenemos muy clara. y esta semana la sanción va a tener que ver con la falta de reto. ¿Querés llamar a los chicos? Sí, los voy a buscar. Qué enojado de ser. Me encanta, ¿eh? Bueno, va a venir bien al hotel un gerente enojado. Me parece muy bien. Bueno, hay que ver cómo lo toman los chicos. Y si no, los mandamos a los tres, como digo yo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Medio ángel Lebrito, ¿no? Estás sentado. Esta fue una semana bastante convulsionada y me gustaría preguntarles qué opinan ustedes de eso. Permiso. Muy bien, Imanol. Estuvimos a la altura, claramente, teniendo en cuenta que fue una noche complicada. Ordenamos bastante al staff, que la semana pasada quedó todo de la semana pasada. Sí. Había moho, de hecho. Sí, sí, bastante áspero. En las tazas. Sí. Áspero. Y quedó todo impecable. Si tuviese que valorarme yo como gerente, excelencia. Gabriel, ¿coincidís con lo que está contando Imanol o tu visión es distinta? No, sobre la visita de la señorita Gelinek y de Florencia, creo que fue muy buena, óptima la visita. Salió todo bien. Yo estoy totalmente convencida de que somos el mejor staff. Hemos limpiado absolutamente todo. Todo brilla. ¿Y el resto? El resto no. ¿Cómo no? Esta semana, la falta de respeto hacia mí y, no sé, hacia mis colegas fue realmente terrible. Hizo mal el corte. Sí, la verdad es que la falta de respeto a veces también es con la tarea que tienen que hacer. Teníamos que hacer unos sándwiches muy simples. La verdad es que ninguno salió igual al original. Eso habla un poco de la falta de concentración, respeto a la comida y esto de estar todo el tiempo repitiendo la misma orden. Es cansador. Perdón, Cris. Lo botón esto, los carabal**a esto, los odio. Juan, ¿vos cómo lo viviste? Outside, fuera del hotel, en el jardín. Bueno, a mí me tomó una semana buena, la verdad, esta vez. Venía renegando mucho con ustedes. Bien, Juan, bien. Mucha mala sangre. Terminaron el cantero después de un mes y medio. Un mes y medio para un cantero. Empieza a parecerse un cantero. Por lo menos Micheli tiró floguere. Cuando apareció la virtud que Juan marcaba, todos aplaudieron y demás, pero yo la cara que veía a Gabriel era como de angustia. ¿Estás enojado? ¿Estás decepcionado? ¿Qué te pasa? Estoy dolido y frustrado porque está bien que la lechuga crezca, pero esto no es un vivero. O sea que esto es un hotel. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el hotel funcione. Gabriel está desquiciado, indignado, estupefacto con la falta de respeto de varios de los chicos. ¿Quiénes te faltaron el respeto? Tres personas que deberían ser las tres personas que deberían estar nominadas. No. Pero bueno, no se puede, así que va a ser una. Y yo que creí que éramos el mejor staff. A ver nuestro libro. Carina, dejó mensajes. Y Manol la rompió como gerente. Y Manol, que sea presidente, Emily. El staff muy mal educado con el gerente. Acá dice, al gerente lo insultaron, lo agredieron. No puedo reproducir las cosas. No, es terrible. Hay palabras. Cara de... Conme, corta. Sí. No, no, no. Pero se entiende perfectamente lo que estoy hablando. No lo puedo reproducir. Leyendo el libro de quejas, entiendo un poco lo que me decís, Gabriel. Si yo fuera uno de los hoteles que he trabajado, más de una persona ya estaría echada. Si yo tuviese que elegir peor staff, el Batacazo lo da Alexander Dimitri Canigia. Pauperrima su participación dentro de mi equipo de staff. Superó el ocho, ¿eh? O sea, ya es mucho superar el ocho. ¿Piensan tomar alguna medida de fondo para que cambie eso que están viendo ustedes? Van a cambiar las reglas de juego. No, no, no. La semana que viene va a haber un cambio muy interesante donde se acabó la pavada. Sobre todo en la cocina. Va a haber cambio de reglas, cambio de tareas. Van a sufrir un poco más. Ay, no. Como staff, hace dos semanas que vengo laburando, espectacular. Gabriel, es el momento de anunciar quién de todos ellos es el peor staff de la semana. Les voy a decir, chicos, quiénes son las tres personas que para mí fueron las peores. Majo, hiciste dos trapeadas y te sentaste y le dijiste a Chanchi, Chanchito, ¿me traes un té? ¡Mentilla! Cuando me di vuelta. Me ofrecí un vaso de agua y usted me enseñó que no se le nega a nadie. Yo no me doy por aludida por más que me estén señalando en ese momento. No me pueden decir a mí que soy una vaga. Basta. Paseás con las manos en los bolsillos, te doy una orden. Recongo al hotel a ver qué se necesita. Por más que venga Gaby, Juan, Peterson, a decir lo contrario, yo laburo un montón. Serías una excelente peor empleada de la semana, pero también hay otra persona que pudo ser el peor empleado de la semana, que es Alex. Le digo que limpie la mugre que había dejado en el jacuzzi a la noche. Se tira a la piscina, muy fresco, a nadar, dándome la espalda y riéndose. Estas personas pudieron hacer todo esto porque no tuvieron una buena dirección. No, no, no. No, no, no. ¿En serio, Gabriel? ¿En serio? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Me estás cargando, ¿en serio? No se puede ser responsable de la irresponsabilidad ajena. 100% acuerdo. Y esta persona que hizo se puso a hacer el trabajo del otro para quedar bien. Acá no se trata de quedar bien. Tiene que limpiar Alex el jacuzzi. Lo limpia Alex. No tenés por qué limpiarlo vos. Y si yo tengo una persona que dejo a cargo y no cumple sus órdenes y encima se pone a hacer el trabajo de los otros, demuestra que es un inútil para hacer el trabajo que se le asignó. Entonces, en teoría, yo supuestamente me tengo a hacer cargo de las acciones y de las no acciones de Alex y Majo. Así que el peor de estas de la semana es el señor gerente de guardia. ¡Guau! De no saber cumplir las órdenes. Y Manol Rodríguez. No, laburó un montón. Laburó un montón. La verdad que laburó muchísimo, hay que decirlo. Injusticia total. Al faltarme el respeto a mí y él no hacer nada, no hay nada más que hablar. Fue la votación más injusta del mundo mundial. Esto no es un jardín de infantes. Son adultos, tienen que trabajar, tienen una responsabilidad y yo tengo cosas que cumplir acá. Yo no vengo a pabear. Ustedes están pabeando. Es una injusticia que elijan a Imanol como peor staff. Estoy completamente en desacuerdo. Yo no sé cómo vamos a salir de esto. Por eso me parece que la manera de salir es con trabajo. Con más trabajo y con cambios. Yo me jugué mi trabajo con mi salud. Yo no te critico el trabajo. Te vi trabajar y hacer las cosas. Pero no hacer que los estrellas... Es un tostado a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana me quedaron haciendo los platos a las 5 de la mañana. Me pidieron que por favor la cocine la deje impecable y la deje impecable... Vos sos ingeniero de la guardia. La plaquita lo voy a tirar a la mierda. Vos tendrías que haberlo agarrado. Alex es decir, vení y trabajá. No sabés estar a cargo de un equipo. Esto es para un quilombo. Estamos a esto y romper el hotel. Y Manol, para vos, ¿quién debería haber sido el peor staff de la semana? No, no voy a mandar en cana a nadie, pero claramente las dos opciones que dio eran mejores que yo. Te tengo que explicar por qué Alex es peor staff. En serio. Las caladuras de Alex, que se está riendo, y Majo, que se pasea con las manitos en el bolsillo como un caniche, hacen que esto sea un caos. Es el peor de la semana y me ponen en la par de Alex. Es injusto también para mí. Alex, ¿te gustaría decirle algunas palabras a Imanol? No, no diga, no, no diga, no. Por favor, me diga. ¿A Imanol? No, no diga, no, no diga. ¿Como gerente? La rompió. ¿Qué se le va a hacer? Hay algo que no están entendiendo. Acto de responsabilidad de muchos de los compañeros hicieron que Imanol esté en esta posición. Totalmente. Y tendrían que hacer autocrítica a cada uno que no hizo las cosas que tenía que hacer. Así es. Muy bien. Alguien entendió el concepto. Creemos que como Imanol pertenece a la familia, se están tomando represalias contra la familia. Y ojo que nosotros podemos responder. Respeten al gerente de guardia y respeten al gerente del hotel y vamos a estar muy bien. Ser bueno, cualquiera es bueno. Ser justo es otra cosa y es lo que yo quiero. No voy a hablar más. Bueno, ahí estuvo Gabriel con sus palabras. Fue contundente, fue definitivo. Lo que tengan que hablar lo resolverán entre ustedes. Y para la próxima, seguro, tendrán en cuenta que todas las acciones son evaluadas al final en conjunto y muchas veces también van a perjudicar al gerente de guardia, como en este caso pasó con Imanol. Ima, la próxima semana te vas a sumar al equipo que pierde el desafío por equipos y vas a volver a hacer start. Ya, ya. No sé qué es. Bueno, chicos, nos encontramos en un momento en la H para el desafío de eliminación. Walter, Locho, los esperamos. Pueden ir, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estuve bien esta semana, ¿no? Vamos a tomar un té y a mí.